Maestros también salieron a manifestar este miércoles, entrevistamos a José Luis Estrada, maestro de la Escuela de la Colonia Inderista en la Jornada Espertina y esto fue lo que dijo. Es un paro y venimos a favor del pueblo, no venimos convocados por ninguna organización más que por el pueblo. Se decía que Esteja no iba a participar en esta... Esteja, aquí nada que ver, somos el pueblo. ¿Cuál es el mensaje para la población? El mensaje es asistir a todas las convocatorias, demostrarle a este Congreso corrupto que debe meditar cuando vaya a andar una ley, que no es solo decir aquí vengo, este pueblo es ignorante, este pueblo no piensa. Bueno, ¿qué estarán haciendo aparte de estar reunidos acá en el parque? Estaríamos yendo frente a la gobernación departamental para poder ahí hacer un plantón para que el señor gobernador se dé cuenta que el pueblo está en contra de las leyes que el Congreso de la República está emitiendo y del mismo presidente que también no ha venido bien. Bueno, ¿estarán entregando algún pliego de peticiones? No, por el momento no. Por el momento solo es asistir a la convocatoria del pueblo, pero luego estaremos ya formalizando y haciendo nuestras peticiones fundamentadas en lo que está sucediendo. Más que el pueblo lo sabe y también las autoridades, que es por las reformas a la ley. ¿Corresor, están dejando de elaborar este día? Bueno, algunos maestros, tratando de asistir a la convocatoria del pueblo, es un derecho constitucional la manifestación pacífica y sin armas. ¿Usted en qué escuela da clases, profesor? En la colonia Lidavista. ¿En qué jornada? En la jornada vespertina. ¿Hoy trabajarán a todos? No sé qué va a pasar porque esto no lo consensuamos nosotros ayer, sino yo fui llamado para venir acá a dar un mensaje al pueblo y a los maestros acá presentes. ¿Cuántos maestros estarán participando? Aproximadamente unos 300 maestros, más parte del pueblo que también ya se sabe que vienen caminando por ahí. No se olviden de que la manifestación pacífica está fundamental en la constitución política. Cualquier autoridad que trate de limitar el derecho a manifestación pacífica está violentando la constitución. No que porque son empleados públicos, bueno, hay que presionarlos para que no salgan. Eso sería violentar la constitución. Ellos lanzan una sanción laboral, se les puede demandar penalmente por violación a la constitución política. Si las autoridades son inteligentes tendrán que respetar este principio. ¿Dónde se quedan los otros maestros? Son miles de maestros aquí en Jalapa. Lo que pasa es que en este momento empieza a darse esto, pero va a haber un momento que el magisterio va a exigir. El magisterio va a querer estar todo acá presente. Es la clase profesional de Guatemala, tendría que pensar mejor que aquel que no ha estudiado. No quiere decir que yo piense que los que no han estudiado no piensan, porque hay gente muy lisa también ahí. Pero el magisterio tendría que encabezar todo esto.